¡Gracias! En el año 2018, después de 10 años de maduración de este proyecto, hermanos. Y estamos contentos el día de hoy que aquí estén presentes nuestra vicegobernadora, nuestro alcalde provincial, al cual están poniendo su esfuerzo, compañeros. La construcción de la presa comprende una presa de tierra en 195 metros y tenemos dos subpresas que comprenden la longitud de 50 metros y 30 metros. Esto obviamente va a beneficiar a más de mil pobladores en la comunidad de Tiracancha, Alta y Baja. Pero esta espera valió la pena, porque el compromiso político de nuestro gobernador es cumplir su palabra y por ello nosotros estamos dando inicio. Este presupuesto está comprometido al 100%. Tiene que cumplirse en el plazo de ejecución. Los de acá del lugar tienen la prioridad para trabajar en este proyecto. Esta laguna tan hermosa de Panapunco, hoy día se hace realidad. Poner esta pala en símbolo de que pronto regrese esa placa, el pueblo lo hizo. ¡Aplausos! 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 Y que viva nuestra región del Cusco. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!